No tengo que decir que además de estas victorias en Champions, el pelotazo que tiene preparado Florentino para aumentar hasta los mil millones los ingresos del Real Madrid son precisamente los eventos que van a empezar ya a dar luz verde a un nuevo Bernabéu que va a ser una auténtica vuelta de tuerca en lo que a estadios de fútbol se refiere. El Real Madrid tiene previsto alcanzar los mil millones lo que significará un incremento de más de 200 millones en los ingresos en las arcas en la tesorería del Real Madrid porque los conciertos de Taylor Swift ya confirmados que es de alguna manera la megaestrella que viene más otros también de primer nivel más por supuesto el tema del partido de la NFL aunque se entra dentro del ejercicio 2025 pero sí que es verdad que también va a tener toda la repercusión porque a lo mejor se venden las entradas mucho antes y a finalizarse. Te entran dentro de este ejercicio 24 lo cierto es que aquí ya no puede quedar absolutamente ninguna duda al respecto de cómo van a ir las cositas así que un incremento de 200 millones de euros en ingresos es una absoluta barbaridad porque es pegar un salto cualitativo en lo que a ingresos por activos se refiere y es que el Bernabéu se va a convertir finalmente en uno de los mejores activos que tiene el Real Madrid y yo en ese sentido me alegro mucho de que así sea y ojalá de verdad que podamos efectivamente vivirlo todo con la misma emoción y ver cómo los ingresos se disparan hasta el cielo para poder hacer frente y competencia a todos estos equipos estado que han irrumpido de una manera cuestionablemente legal en el mundo y la escena y el panorama del fútbol. Así que nada poquito a poco que ya veréis cómo la cosa va hacia adelante y que cuando todos estos eventos se hayan cumplido y los hayamos visto y los hayamos disfrutado todo lo que quede en tesorería será bueno para el Real Madrid. Y lógicamente estaremos atentos a ver cuánto dinero podemos incrementar.